Hola la banda, muchas gracias por acompañarnos esta tarde Un video histórico, la primera vez que el maestro, la orquesta el maestro Pérez Prado hace un videoclip Técnicamente solamente veíamos las actuaciones de la orquesta en películas Y desde 1948 pues la orquesta no había hecho un videoclip como tal Así es que la banda Calop está muy emocionado de hacer este clásico, ¿verdad? El mambo Lupita, un clásico que tiene otra velocidad en la versión original Y nosotros ya la convertimos aquí en una cumbia mambo-ton Un algo espectacular ahí, ya saben que estas en las combinaciones Sabroson Sabroson, directamente para Sonido Este si tiene mucho swing sonidero también, entonces Bueno, pues no dejes que el tiempo te rebase, ¿verdad? Y eso le gusta a la banda, let's do it ¿Cómo surge la idea de hacer ese tema con ustedes y con la empresa de Pérez Prado? Hace dos años, cuando todavía no estaba la pandemia Fuimos a la DEM de Veracruz Y se nos acercaron varias instituciones musicales, ¿verdad? Queriendo hacer un dueto con la banda, ¿no? Y yo tengo una historia, cuando era niño yo veía a Pérez Prado en la esquina de la casa Siempre lo íbamos a visitar, cuando iba a dejar en una tintorería sus galopinas que se ponían Y en ese momento cuando llega el representante de la banda del maestro Pérez Prado Dice, ¿no quieres hacer algo con Pérez Prado? Le digo, sí, pero vamos a preguntarle a la banda y al principio como que no entendíamos el swing Bueno, yo sí tenía una idea muy clara de que era hacer un track con Pérez Prado, ¿verdad? Porque les llevo diez años a los muchachos Y un poquito más, algunos Y realmente no alcanzaban, no alcanzaron a conocer esa tremenda fama que tenía el maestro Damas Entonces cuando lo dijeron yo decía, con razón yo lo veía de niño Claro que sí, y empujamos y empujamos y empujamos Para hacer, este, primeramente nos hicieron el track del cubo Porque yo decía, algo con Pérez Prado, no, pues el cubo El cubo estaba ahí, quedó impresionante Y luego hicieron, no puedo más, y luego hicieron forma de amor Y luego, ponte atento, y luego la colegiada Y de repente, el capitán también, ¿verdad? Y entonces Emiliano saca, saca el track de Lupita Y me dice, ¿le entra? Le digo, no, pero de primerita dijimos, claro que sí Para antier, le hicimos unos rap adicionales, ¿verdad? Para que tuviera, pues, consistencia en la presentación del grupo, ¿verdad? Donde rapean, este, Gerardo, César, María Imaya y canta Y le hicimos unos atlips ahí, haciéndole una nueva letra Entonces, la verdad que nosotros muy emocionados Este, nunca la banda se ha imaginado, ¿verdad? Hasta hace unos pocos shows que hemos hecho A Calo sonando un mambo Porque realmente tenemos un show completo con ellos No solamente es esta participación Como cualquiera de las participaciones normales Nosotros sí tenemos ya con esta, este, ocho canciones en ese show Y entonces nos presentamos, ¿verdad? Como Calo y Pérez Prado Mambeando con el señor, ¿verdad? Que en los cuarentas fue el innovador de la música en el mundo Y ellos nos dijeron, ¿verdad? Pues, con los innovadores del noventas Entonces nos juntamos los dos Y espero que a la banda le guste ¿Puedo regalarlo? Claro Desde el día que Claudio nos enseñó este track De Lupita en una camioneta Justo en la gira de Estados Unidos Le tengo muchísima fe Escuché el beat y dije Esta canción es un gran hit Además con los Pérez Prado Que, bueno, son iconos Y es un placer, de verdad Gracias Claudio Por presentarnos a los Pérez Prado Y esta canción, creo Que va a ser un colegial a dos O mejor aún Entonces, gracias Gracias a ustedes también Por la prensa a venir Y Que se haga Que se haga Que se haga este hit Va a ser un gran hit Gracias Pérez Prado Gracias, Caló Gracias, Jimena Hermosa Ella es la Lupita de Maduro Oye, justamente, Claudia Ustedes, que siempre ha sido una agrupación Que han sido aventadas a innovar A experimentar nuevos ritmos Y ahora que se están viendo con esto Justamente Que es un ritmo Pues el mambo ¿No? Y como comentas Los sonideros Pues se viene un evento sonidero Estaría súper padrísimo Que ustedes lo estrenaran ahí En el zócalo Estaría increíble Pero es el 23 de marzo Y nosotros andamos en Chihuahua Haciendo un 90s Pop Tour Este Pero si lo ponen ahí El DJ Todos los DJs son banda Y nosotros Tenemos a uno de los mejores DJs En esta canción también Al LPM Luis Y toda la banda DJ Bueno ¿Qué le pedimos a los DJs? Que la toquen Toquen La negra Entro, por favor Bueno, y el objetivo también De tener muchos shows con ellos Tener muchas fechas Calo con Pérez Prado Que ya lo hemos hecho Es un éxito Y como dice Claudio La combinación De nuestras canciones En mambo La verdad es que Quedó increíble Entonces también En eso estamos Combinándolo con 90s Pop Tour Con estos grandes cantantes Además Es un honor compartir Y bueno También venimos Por muchas fechas Con ellos ¿Esta generación de Pérez Prado De esta canción? De esta mezcla tan profunda Tan tremenda Con Calo Que por parte de Pérez Prado Estamos totalmente agradecidos Con él Son 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 unos grandes artistas Y bellas personas Es un boom Es una explosión Como decían ellos La explosión de los años 90 Con la explosión de los años 40 En el 2024 La calculadora Tal vez no da No da Porque no da Pero cuando nos escuchan en vivo Hemos tenido varios shows Que la verdad No es porque lo digamos nosotros Lo disfrutamos No al 100 Al 1000% Nosotros como orquesta De Pérez Prado Que hemos tenido la oportunidad De tocar Lupita Que no se tocaba Desde el arreglo Del maestro Dama Sopérez Prado Que hemos tratado De respetar Si se escuchan la canción Los mangos O los metales Van haciendo Lo que hacía El arreglo Del maestro Dama Sopérez Prado La máquina Y cambiamos un poco La rítmica Desde Un poco de ¿Qué se puede decir? Como mafragetón Como La diarrea No Es 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 una locura Pero deliciosa Deliciosa Y creo que si el maestro Dama Sopérez Prado Estuviera aquí Te lo digo yo Como representante De la orquesta Como cubano Como Parte De todo este De todo este show Que se está armando Es una cosa deliciosa La gente lo está aceptando De una manera Increíble Increíble Los conocedores De Pérez Prado Las personas grandes Que Escucharon a Pérez Prado Tal vez Saca un poquito De onda Yo no Yo no me saco de onda Él es de ese Yo soy de ese Mi mamá Bueno Somos papá Oye Justamente De los arreglos ¿Quién hizo estos arreglos? Porque están súper buenos La idea principal Es Maestro Emiliano Que por ahí anda La idea principal Es Maestro Emiliano Un poco la cooperación De ya Lo que ya estaba hecho Porque Como está claro El tema de Lupita Ya estaba hecho No es algo que se está allí Se está reinventando Se está reinventando Con la gran colaboración De calor Y eso se me interesa Exactamente DJ Luis Monte Que por ahí anda No sé Está escondida No quiere salir Ah mira Allá 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 está Camina para que te conozcan Papá Parte de calor Parte de calor Parte de calor Este también le pegó A los beats Exactamente Esto es toda una mezcla Es una locura Pero que riqueza Que esa grosura Que gozadera Que baile Ustedes están viendo Este video Que estamos haciendo No nos cuesta trabajo Porque lo estamos gozando Lo estamos O sea No es algo Que estamos inventando Hoy aquí Ya está hecho Ya lo traemos En el corazón Lo traemos En la sangre Ellos como calor Nosotros como perebrados Y todo este show Junto Con Jimenita No la podemos dejar atrás Jimenita Que es nuestra Lupe Como yo digo Lupe Y ustedes miran Para Jimena Jimenita Bringa Y también traemos Invitada especial Que también Kilian 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 Que está haciendo parte También en la canción Con parte de De la 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 De Emiliano Que es el que está Haciendo toda esta onda Y nada Aquí estamos Aquí estamos Para México Y para el mundo Eso es Eso Bien Bueno Bueno y también les queríamos decir Que si está confirmado Que se va a tocar Lupita por primera vez En el evento del 23 de marzo En el Super ¡Bravo! Con sonido ¿Qué? Sonido Con la bandera De los sonidos En México Sonido Con la bandera Buenísimo Excelente Caló Y Orquesta Pérez Prado Jimena Kilian Bueno excelente Les saluda Walter Laires De los medios de comunicación De Guatemala De la radio Específicamente De Guatemala Y ustedes Bueno seguramente Si tienen idea Que en Centroamérica Hay más de 50 millones De personas Y miles y miles De personas Pues obviamente Crecimos Bailando la música De Pérez Prado Y también bailando La música De Caló Mis abuelos Y mis padres Seguramente Con Pérez Prado Y yo con Caló Pero qué bueno Que sigan haciendo Estas colaboraciones Estos feet Que realmente Por allá Tienen mucho público Tanto en Centroamérica Como en Sudamérica También hay millones Y millones de personas No se imagina Máximo ahora Con las redes sociales Esto llega a nivel mundial Como bien lo decía El amigo de Cuba Pero Claudio La verdad que la gente Te quiere Te quiere Te ama En Guatemala En Caló Y bueno Es un gran Gran mercado Centroamérica Donde la música Cantada en español Y que tiene buen ritmo Porque tiene ese ritmo latino Que solo nosotros Los latinos Lo tenemos De verdad Qué nivel Felicitaciones Muchas gracias Un saludo A toda la gente De Guatemala Siempre nos ha recibido Con mucho cariño Hemos ido muchas veces Como Caló Como 90 Pop Tour Y ahora esperamos Ir con la orquesta Pérez Prado Kilian Recito Y la señora Bringas Hacer unas giras Por tierras gringas También Estaría increíble Hacerlo Bueno La verdad que sí Centroamérica Como te digo Los quiere Tanto a la orquesta Pérez Prado Como a Caló Y por allá Los esperamos Este video Seguramente Se va A viralizar Muchas gracias Por favor Lleve el número Que aparece en pantalla Para contemplación Gracias Gracias Y pues quisiéramos Que el director De la orquesta Pérez Prado Nos dejara Salud Un saludo 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 Hasta que murió Lo que varía Lo que varía Es un saludo Que se le hace De la forma Del ritmo Y la forma De cantar Pero Es muy bueno Porque realmente Eso es lo que puede Funcionar Para las nuevas generaciones Y no muere La música De la perspectiva De la perspectiva De la perspectiva De la perspectiva Por favor Muchísimas gracias Si nos ayudas A llevar A su